... Estoy impresionada de cómo ha sido el resultado de esta jornada... ...cómo se ha implicado toda la facultad de periodismo... ...también los centros de formación profesional... ...cómo ha ido creciendo... ...si son estas las terceras jornadas... ...me quiero imaginar ya las cuartas, cómo serán... ...la verdad que enhorabuena a todo el equipo. La Mesa Redonda ha sido muy rica... ...porque realmente son profesionales que están codo con codo... ...el día a día con la audiencia, con la actualidad... ...y la verdad que hemos todos aprendido muchísimo... ...de cuál es el futuro de la radio... ...y realmente en boca de profesionales que saben lo que hay... ...aquí, en Canarias. Me ha sorprendido lo implicado que está el alumnado de la facultad... ...y tengo un poco de envidia, te voy a reconocer... ...porque yo estudié en esta facultad... ...y no teníamos ni los medios... ...ni el profesorado que tienen ahora... ...que les doy la enhorabuena y que aprovechen al máximo... ...esta oportunidad que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!